Por aquí puedo salir otra vez a la superficie. Pero me tienen que faltar cosas para hacer bajo el agua. Creo que podría haber ido para abajo. Creo que hay más zonas que explorar. Por aquí donde... ¡Ah, no! El historio está avanzando. Madre mía, has aterrizado donde empezaste, Bowser. Buen trabajo. Ah, mierda, es verdad. Que metió el grullo a la bruja en la aspiradora mágica. De la cabeza. Señora, bruja, jiji. Le vale este rurrurrurr. Dejar de reíros de formas raras. ¿Sabéis que podéis haber llamado la montaña Rururú o algo así? Y no hubiera sido tan raro y podréis reíros como personas normales. ¿Lo sabéis? ¿Que os habéis buscado vosotros en la movida na' más? ¿Por querer ser diferentes estúpidos hipsters de los países desconocidos estos? Me vale cualquiera, rápido, rápido. Ya no sé ni qué voz tenía la bruja. No sé si le llega a poner alguna voz consistente ahora. Vale, pues han poseído a Bowser. Mira qué bien. ¡Oh, mira! Hemos puesto... ¡Oh, no! No estamos donde las bombas. Están un poco escitas. No sé si nos vamos a poder colar por ahí. Vale, podemos volver al pueblo. Ahora no sé para qué me servirá. Conseguimos algo para la... ¡Ah! ¡Mía! ¡Os he buscado por todos sitios! ¡Ya pensé que os había pasado algo! Luigi, no hace falta que muestres tanto entusiasmo por haber encontrado tras el Caballero de las Rosas. Caballero de las Flores. La Judía Estelar se rompió en cuatro trozos y cayeron desperdigados por ahí. Ah, es verdad, sí. Hemos conseguido que la... que jodan... que se joda la... la estrella esta... superimportante. ¡Ups! ¿Cómo? ¿Que me vais a ayudar a buscarlos? Os lo agradezco mucho, por supuesto. Pero en realidad me gustaría que fuerais al aeropuerto del Reino Judía... por algún motivo en particular. ¡Fu, fu, fu! No, sabes que no. No, no. Lo que pasa es que la Princesa Peach va a honrarnos con su presencia. Vamos a liar la parada. Es un evento muy importante, así que queremos que asistéis a la recepción oficial que tenemos preparada. Ir al aeropuerto del Reino Judía. ¡Rápido! Ah, el aeropuerto del Reino Judía está al sur. Lo vi, lo vi cuando me perdí. No hace falta que te preocupes. Yo me voy a adelantar. ¡Nos vemos allí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tiene una nube quinto? Pues claro, cualquiera. Cualquiera. Creo que voy a pasar de las bombas. No tengo un buen recuerdo de las bombas. Me mataban de una prácticamente, hombre. O si no, del capullo este. Estaba al sur, por aquí, en alguna parte, ¿no? Llegué dando vueltas totalmente... Ah, no. Esta es la entrada a la Academia. Estaba antes de la Academia, si me recuerdo mal. Por aquí, en algún lado. Era súper evidente. Era antes que esto. Era tal que... Tengo martillo para esto. ¿No? ¿No me he mejorado en el martillo? ¿Por qué tengo recuerdos de que me hubieran mejorado el martillo? Tengo que haber enfrentado con alguno de estos. Luye, venga. Tu última oportunidad para aprender el... El ataque súper mega especial que no sabré hacer ni de coña. ¿No? ¿No ha sido suficiente para que aprenda el ataque todavía? Aquí era. Ajá. Luye, tienes que hacer tu ataque especial. Eso es nuevo. ¡Oh! Un tos pa' Mario. Vamos a guardar una última vez. Y por última, ¿qué decir? Voy a guardar porque... Porque sí, como siempre. Bueno, a ver. Técnicamente no hemos visto cómo se rompió la estrellita, pero... Quien sabe, a lo mejor. Vale, esto es el aeropuerto. Entonces, el desvío que había a la izquierda, ¿qué es? Vale, aquí hasta dentro de dos mejoras del martillo nos podemos olvidar. Pues nada. Seguro que me acuerdo de que hay dos piedras para volver. Seguramente. Siempre que no se ha hablado... No sé por qué. El aeropuerto es mucho mejor de lo que esperaba. Esperaba que fuera más cutre por algún motivo. Se rumorea que había una persona muy importante del reino champiñón. Voy a sacar fotos exclusivas que voy a vender en la ciudad a un precio de oro. Parece que el avión en el que llega la princesa Peach se retrasa. Lo habrán capturado terroristas o algo. Seguro que han... La excusa captura a la reina o cualquier cosa. O la princesa cualquier cosa, vale. ¿Por qué venden la princesa Peach al reino judía? No tengo ni idea. Pues como se había puesto a hablar en el avión... Va a ser divertido esto. La reina salaria champiñón están realizando reparaciones. Se anuncian todos los vuelos. He leído bien siquiera lo que me han dicho. Se anulan todos los vuelos. Mario Luigi, llama lady judía. Ida hasta aquella pista. ¿Hasta aquí? ¿Puede ser? Es verdad, la mujer plátano. Oh, Mario Luigi, la reina Abba. Está muy contenta con vuestro trabajo en la academia jeja. Por cierto, hay un problema para que pueda llegar la princesa Peach. Una planta piraña ha echado raíces en la pista. A la vez no puede aterrizar. ¿Esto es el Mario Sunshine otra vez? Luigi, no, Luigi. Luigi. Contrólate un poco, hijo mío. Todavía hay muchas cosas sin terminar. Con el problema de la bruja. Y no hemos dado tiempo de goberto a solucionar el problema de la planta. Si en lugar de un café o un té o lo que sea que se está tomando Luigi se fumara un cigarro, estaría preocupado ahora mismo. Pero bueno. Solucionar el problema de la planta piraña. Esto afecta a la princesa, así que no podéis negaros. De verdad, te mostraré el talento de los hermanos Mario de nuevo. Luigi, tenemos que hablar luego de cosas que se pueden y no se pueden hacer. Sobre todo en presencia de extraños. Ah. Pensaba... Imagino que saltar encima no sea una buena idea. Espérate un momento. Pero el fuego debería ser súper efectivo. Si solo supiera calcular esto. Vale, más o menos. 24 en azul. ¿Por qué le ha aparecido en azul? Y Luigi, aprende a hacer tu ataque. Ay, mierda. Si no lo hago perfecto, me parece a mí que no. 24. No sé por qué aparecen en azul. El 24 a lo mejor le afecta poco, pero es fuego. Es una planta. Debería afectarle, maldita sea. Luigi no, ¿eh? No va a prender el ataque... El ataque especial... El super mega guay del averno. Vale, el huevo este seguro que no tiene nada que ver con nada. No tiene pinta. Un huevo en medio de la pista no parece nada raro. Vale, esto no es buena idea. ¿Pero qué pasa si riego las plantas? ¿No les gusta? Espérate. Luigi, Luigi, Luigi. Tiene una idea. Anda, pues mira que bien. No tiene ningún sentido que resistan el fuego y que el agua les haga eso, pero... Vale. O sea, no me voy a quejar. Y puedo aprovechar... Si dejo a Mario en plan Gordín Flash, ¿puedo hacer solo a tres plantas distintas? Luigi, no te niegues. ¡Uh! Ah, no puedo cambiar. A lo mejor si hay otra planta en la misma pantalla... Ajá. Puedo matar a dos plantas de una. Creo que con la siguiente me enfrentaré, por lo menos. Ganar algo de experiencia. Vale, eso no puede ser bueno. Será algún jefe. Será el típico jefe. La última vez que vimos un huevo en un RPG salió birdo. Aunque difícilmente creo que va a ser birdo de ahí, pero... La sola idea me preocupa. Para un botánico como yo, la planta peraña es realmente interesante. Los pétalos de la planta peraña almacenan humedad con mucha facilidad, men. Mentira. Así que cuando hay tormentas, esconde bajo tierra para evitar los rayos. Vamos a ganar monedas un rato. Se supone... No sé, que almacenan el agua por algún motivo en la bolsa esa. Y ya está. Es la idea, que almacenan agua ahí. Ah, tiene que haber por el otro lado también, ¿verdad? Vale. Aquí ha ido. Dos plantitas. Y una de agua. A ver, quita. Si no piensas en ayudar, por lo menos quita en medio. De verdad, la diplomacia como está. Con fácil que sería haber hecho que les tuvieras que quemar con fuego o algo así, sería más lógico, en mi opinión. Vamos a ver, vamos a tener que inventar. Como es una planta de fuego, el fuego no le afecta, es que no sé qué lógica han seguido ahí. Hemos despertado a la madre. No, no lo estábamos buscando. Podemos saltarle en la cabeza, sin lo dudo. Me acabo de dar cuenta que estoy de vida regular, pero un par de ataques por lo menos aguanto. Qué hago, quito primero a las pequeñas y luego a las grandes, porque tiene pinta de... Piraña madre. Tiene pinta de que las vaya a regenerar sin problema ninguno, ¿sabes? A las plantas pirañas pequeñas y el ataque que hacen no es difícil de esquivar. ¿Qué ha pasado? Eso es una exclamación, no sé. ¡Ey, ey, 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 ey! Me están tirando torcida a los cabrones. A ver, no, Luigi. Quiero aprovechar tu ataque. Voy a matar a las pequeñas, solo por si acaso. Joder. Ahora es lila. ¿Y se ha recuperado vida? O le he hecho 10 de daño al matar a la pequeña. No, no sé qué ha pasado ahí. Mario. Esto es a lo que iba. Un fruto. ¿Qué hago? Porque ahora ha cambiado esto. Ahora ha metido ataques como eléctricos. Creo que voy a atacar a la madre y ya está. Joder, macho. No conseguiré hacer... Se enfadan cuando ataco a la madre. Tiene sentido. Por cierto, estoy esquivándolas todas súper, súper, súper bien. Y la madre también ataca. Joder. Si los ataques los tiraron un poco más, que se viera. Se ha curado 10 de vida, definitivamente. Tengo que ir primero por las pequeñas. ¡Aaah! Vale. Eso está mejor. La primera vez es difícil ver qué hace cada ataque. Sin comértelo de boca. Mario. Te necesito aquí. No estamos con tiempo para tocterías. Vamos a... Vamos a poner que las dos sean del mismo color. Jala de Paluigi. Si pudiera aprender su ataque mejor, sería mejor. No, a ese no. Joder. Le he dado cuando salió. A veces las tiran que fallan directamente. Mario. Cúrate. A ver, a la planta. A la planta. Eso es. Las vuelve a sacar. Joder. Solo me he quedado un super fruto, ni de coña. Ah, ah. De eso nada. No, super fruto no Luigi. Emocionado de la vida. Una secta normal y vas que te... Vas que te... Que te hinchas. Joder. Hay que saltar antes de que terminen de tirarlo. Si es a Mario. Bueno, se ha muerto. No me puedo quejar de los resultados Voy a matar primero a las pequeñas Que a lo mejor hasta hago un turno sin sacarlas Por dios, que mal se me da Mierda Ahora se supone que tengo un poco de ¿Qué cojones? Bueno, super, super ataque No le veo yo fuste a esto Voy a ir a por la madre directamente Esto no me está llevando a ningún lado A ver si esta vez pudiéramos Le doy a Luigi, pero no Se niega a hacerlo Hijas de puta, tardan tiempos Un poco al azar ¿Qué haría el zorro? Me la voy a jugar Al límite Prova a morirte ya, cabrona Ya es que le ataco Tiene un turno de No tenía que haber hecho eso No se te ocurra Y me cago en la madre que le parió Le he soltado Luigi, no sabes soltar el martillo Te ha echado la culpa de todo Tiene que haberme curado Estoy aquí No es que se haya perdido nada Pero Un momento No guardé Mierda No guardé Después de haber Regado las plantas Por así decirlo Pues nada Vamos a volver a donde estábamos Pasando de las plantas estas A ver Vamos a probar otra vez Supone que la electricidad Afecta a estos Pero no Cuadra No si no están mojados Yo creo Pero Voy a Voy a matar primero Por lo menos a las de fuera Y voy a pasar del ataque avanzado De Mario Porque no me sale Quito más con el normal Que yo creo Que yo vea A ver Luigi Vamos a probar La teoría de la mano Esta Si Les quita más Cambia de color Pijo Esto es nuevo Si las dos son del mismo color Cambian de color Vamos a ver Bueno De todas formas Ahora Mario Debería afectarles más Con la supermano Del infierno Cuidado Ponen Eso porque Y Luigi Pues tú Sigamos practicando Tu ataque Tendrá un tercer color Vuelve a cambiar Estoy avanzando Algo Perdón Estoy consiguiendo Algo Matando a las dos plantas Porque Las vuelve a sacar Inmediatamente A ver Luigi tiene ventaja Contra esas No Pues Mario Vamos a cambiarles El color Una vez más Porque como Mario Ataca antes Prefiero que sea Lila Creo que Prefiero que sea Violeta Vamos No lo sé Joder No esquivaré Lo No lo he visto No ha hecho Por lo menos Todavía su ataque Super especial A ver Ahora Mario Afecta más A estos Voy a Hacer un ataque Normalito A una planta Ups Se me ha olvidado Que esto Tiene tiempo Bueno La siguiente ronda Será Luigi Mata A una de las plantas A ver Si dejando Una Viva Deja de Regenerarlas Inmediatamente No me parece Esto Justo Para nada Que le den Mario A la mano Con ella Que tú le quitas Más ahora 38 No es tanto Au Con ataque especial Le quito más Me cago en la A ver No la regenero Inmediatamente Pero ahora Por lo menos Me ataca Y Eso Yo creo que Es que se cura Wow Me acabo de dar cuenta De que Mario Está un poco Jodío Le curaré Con Luigi Luego Joder Lo he hecho bien Juego No me No me Estafes Cuando solo hay una De las dos No tiene tanto peligro Voy a dejarle así Solamente una Luigi Cura a Mario Luigi Cura a Mario No te niegues Ha vuelto A ver Mario Quítame una Planta Vale A ella Y Luigi Ataque especial Esto puede funcionar 49 Mejor Y que esa planta Se enfade Me sudan los huevos Que va a hacer una planta sola Además de darle a Mario Todas Cada una de las veces Con Mario No lo puedo esquivar Hay que hacerlo muy rápido Con Mario Eh La madre Se cura 10 por planta Que hay delante De su turno De su color Ah Claro Cambia de color El mismo turno Que se cura Es bastante injusto A ver Mario Cúrate tú mismo No A ella No Bueno Por lo menos No se va a curar Todo lo que le hemos quitado Pero Oh no 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 Ahora es cuando Bien Si pudiera Hacer que Las plantas Murieran Con la bola Que le devolvemos La verdad Es que sería Interesante Por ejemplo Ah 49 Ya vale De Vivir tanto Si ahora Mato a la roja No se curaría Al siguiente turno Voy a hacer eso Luigi A ver Ataque normalito A la roja A la de arriba Saca un azul Se cambia de color Y se recupera 20 No he hecho nada Como ser cura El mismo turno Que se cambia de color Pues nada Joder Mario Yolo Ya se me han hinchado Pero Coño Le doy Quiero quitarle Más de 30 Toma por culo Ya está No le podía quedar Mucha vida Después de tanto tiempo Luigi Deja de subir Primero ¿Quién te has creído Que eres? ¿Me van a enseñar El ataque estándem De las manos? Sí Pero el problema Es cuando Porque nunca me han enseñado El ataque estándem Inmediatamente Luigi Te subía velocidad Y te iba a subir Otra cosa Bigote una vez Por lo menos Dame un 5 Ahí Quiero descuentos Mierda Bueno 50 es un número redondo Creo que más de 50 Subir bigote Ya es pasarse ¿No? No Luigi No No te metas cosas Encima Tienes una obsesión Muy rara Con las plantas Que yo no sé Donde ha salido Luigi No 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 Hemos solucionado El problema Tal vez No de la forma Ideal Pero está solucionado No sé Que crezcan Dentro de los GT De Luigi Oye Sabes que en el cuarto Como que entramos En tu mente Y eso No puede ser nada bueno Lo que puede haber ahí Eh Luigi No hables tú Te vas a liar Adiós Adiós